El sinónimo de corrupción que tiene el revolucionario institucional lo acuñó con el esfuerzo de los mismos años que gobernó, pero se doctoraron en el sexenio de Enrique Peña Nieto con una obscena corrupción y con eso le abrieron las puertas a López Obrador y su 4T. Por eso el pejelagarto los sentenció como derrotados moralmente, sabían que eran culpables y debido a eso los sujetó, los redujo a su mínima expresión y le ayudó a Alejandro Moreno para que llegara a la dirigencia del partido que fue el cunero del tabasqueño. Con la marcha en defensa del INE el domingo 13 de noviembre, Alito Moreno ha querido reiniciar las negociaciones con las otras dirigencias para buscar de nuevo la alianza, pero claro que la confianza en el actual presidente del tricolor se ha perdido, está rota, ese personaje es un lastre para el PRI y para la alianza en todos los sentidos. ¿Usted le cree a Alejandro Moreno? Eso es lo que nos va a permitir ser más competitivos en el 2023 y sin duda ir juntos y ganar en el 2024.